¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanque ahí fuera Tanque down Lo estoy dando toda Ahí está, mira Dos fuera Bravo, limpio Son los putos amos, chaval A ese delic ahora cuando lo puche le pegue todo Le va a llegar, le va a llegar No le llevo Le va a llegar el otro, le va a llegar el otro Para ahí, para No tengo cabina Hola, adelante Tío, no puedo Te mate aún Si es más inteligente Valió Qué idiota No se murió No Era el iglash Muerto Bueno, bueno Están en carretera de alfa Esperándonos para con isla Mira al hijoputa ahí Madre mía Toma Jack Ya, GG No, no No, no